¡Chicel! 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 Dios nos llama a expander su reino Y llevar tu avivamiento por todo el mundo Abranse las costas y entrar a la ola El avivamiento por todo el mundo Dios nos llama a expander su reino Y llevar tu avivamiento por todo el mundo Abranse las costas y entrar a la ola El avivamiento por todo el mundo Y nunca parará la ola, nunca parará Ven, muévete en la corriente De su espíritu, ven a ver Lo que el ojo no ha visto Levántate Ven, muévete en la corriente De su espíritu, ven a ver Lo que el ojo no ha visto Ven, muévete en la corriente La tierra está esperando Y está clamando por avivamiento Por todo el mundo Abranse las costas y entrar a la ola El avivamiento por todo el mundo Y nunca parará Ven, muévete en la corriente Ven, muévete en la corriente Ve lo que ojo no ha visto, levántate Ve, muérete en la corriente, ve su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate Cristo tú eres, la luz del mundo, nuestra esperanza, justicia traerás Tú has derramado tu espíritu santo, lo que muerto está, lo resucitarás Lo resucitarás Lo resucitarás Ve, muérete en la corriente, ve su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate Ve, muérete en la corriente, ve su espíritu, ven a ver lo que ojo no ha visto, levántate Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Woh-oh... Woh-oh... Woh-oh...